Estas son las camisetas que menos me gustan y que más me gustan de algunas selecciones, parte 3, vamos a ver. Comenzamos con Chile, estuve viendo las camisetas de los últimos 20-30 años y definitivamente la que menos me gustó fue esta, creo que es del 2002 aproximadamente. Y estéticamente esta camiseta del 2015 es una de mis favoritas, me parece hermosa, pero la camiseta que usan actualmente me encanta también. De Perú fue difícil elegir porque no varían demasiado, pero creo que la que menos me gustó fue la del 2016 por el tamaño de la franja. Me gusta que a veces las selecciones experimenten con sus indumentarias, esta del 93-94 de Perú me parece que está muy buena, pero la mejor, lejos, fue la del 2019. De Colombia la del 2019 fue la que menos me ha gustado, la camiseta actual, aunque sea muy sencilla, a mí me parece hermosa, pero me voy con lo retro y me quedo con la de Italia 90. En Venezuela esta camiseta era cualquier cosa, esta camiseta que se usó entre 2008 y 2010 siempre me pareció hermosa y esta camiseta, aunque fue muy criticada al principio, a mí me parece espectacular.